Si estás buscando comprar monedas o abrir sobres de forma barata y segura, la mejor página para hacerlo es FIFA Coins, el único sitio web libre de baneo y que ofrece los mejores precios del mercado además de una rápida entrega. Utiliza el código MOZ para obtener un super descuento y poder hacerte con los mejores futbolistas del mundo en FIFA 19. El modo carrera de FIFA 19 está estancado, a diferencia de lo que sucede con el modo de juego Ultimate Team, que se renueva cada año y recibe varias actualizaciones a lo largo de la temporada, así que EA Sports no ha logrado mejorar el modo carrera en ningún sentido significativo, ya que en este momento es básicamente lo mismo que hace 5 años. Eso sí, lograr que un equipo pequeño logre conquistar la Liga de Campeones en FIFA 19 sigue siendo divertido, sin embargo EA Sports necesita agregar nuevas funciones a este modo de juego. Debido a que muchos usuarios estamos esperando que finalmente la compañía de videojuegos decida agregar varias características al modo carrera de FIFA 20, así que quiero mostrarles 5 grandes cambios que debe tener este modo de juego para la siguiente entrega de la saga FIFA. Seamos sinceros, entrenar a nuestra plantilla en FIFA 19 es aburrido y nos obliga a jugar los mismos minijuegos durante toda la temporada, a pesar de que podemos simular estas sesiones de entrenamiento permitiéndole al juego que le asigne una calificación de entrenamiento al azar a cada uno de nuestros jugadores. EA Sports debería deshacerse por completo de este tipo de entrenamiento y reemplazarlo por un sistema automatizado, en el que podamos elegir un estilo de entrenamiento para cada futbolista del equipo, según su estilo de juego. Por ejemplo, si deseamos que nuestro mediocampista ofensivo mejore su tiro, debemos establecer al inicio de cada temporada su plan de entrenamiento, en el cual podremos observar cómo el jugador mejora sus estadísticas con el paso de las jornadas. Con esto lograríamos que nuestro jugador tenga un mejor desempeño en su posición, además de que también deberían agregarse entrenamientos para mejorar el nivel de habilidad de nuestro jugador, como su pierna mala o su nivel de filigranas. Yo les pregunto chicos, ¿pueden imaginarse cómo sería tener en nuestro equipo al extremo argentino Ángel Di María con 5 estrellas de pierna mala? Sin duda alguna, el jugador de 31 años sería uno de los futbolistas más buscados en el mercado de transferencias del modo carrera, si pudiéramos entrenar estas habilidades en el juego. Además de que el aumento en las estadísticas de los jugadores aún dependería de su desempeño en los partidos, pero sería increíble que pudiéramos tener este sistema de entrenamiento automatizado funcionando en segundo plano para FIFA 20. Los jóvenes promesas son muy importantes en el modo carrera, sin embargo son muy difíciles de manejar, debido a que si tenemos en nuestro equipo a un joven futbolista con una media general de 65 puntos, no va a tener un buen rendimiento con el equipo, si lo ponemos dentro de los 11 titulares. Así que la mejor opción es prestarle a otro equipo, no obstante cuando un jugador de la cantera es enviado a otro club, perdemos totalmente el control sobre su desarrollo y tiempo de juego, de hecho si deseamos mantener a nuestros jugadores de la cantera dentro de la plantilla del club, no podemos interactuar con ellos ni darles minutos en los partidos de liga. Así que las ligas juveniles resolverían este problema, ya que todos los futbolistas jóvenes podrían competir durante una temporada en partidos de su mismo nivel, así obtendrían bastante experiencia en el campo, funcionaría de forma similar a lo que vemos hoy en día en las categorías sub-17 y sub-20, además de que podríamos ver sus estadísticas y seguir su progreso en la cancha. En FIFA 19 cada jugador tiene una calificación de potencial, aparte de su media general, aunque a menudo se muestra como un rango, en realidad es solo un número establecido, ya que en muchas ocasiones es posible sobrepasar o subestimar ligeramente esta calificación, así que muchos usuarios preferimos que el potencial del jugador tenga un rango amplio y variable, cambiando en función de su rendimiento en la cancha. Debido a que en FIFA 19 suele pasar que un joven delantero con un potencial de 90 puntos, tan solo anota 2 goles por temporada en la liga, y es capaz de mejorar más rápido sus estadísticas, si lo comparamos con un jugador que ha hecho 15 goles en la temporada, pero su potencial tan solo llega a 80 puntos, así que tener un potencial variable haría que el modo carrera fuera más realista, ya que el desarrollo de las jóvenes promesa sería en función de su desempeño. Las entradas en los estadios son poco realistas, ya que no importa cuánto haya mejorado el funcionamiento de nuestro equipo, y si se encuentra peleando por entrar a una competición europea, debido a que si utilizamos a un equipo de la segunda división de Inglaterra, y hemos conseguido el ascenso para esta temporada a la Premier League, no lograremos aumentar el número de aficionados del club, ya que el estadio tan solo tiene una capacidad para 5.000 espectadores. EA Sports debe agregar la función de poder personalizar los estadios dentro del modo carrera, ya que a muchos usuarios nos encantaría poder personalizar nuestro estadio a medida que va creciendo la reputación del club, invirtiendo el dinero que hemos ganado durante la temporada, en poder aumentar la capacidad del recinto deportivo. Aunque no solo podríamos invertir el dinero que hemos conseguido en el estadio, sino también en las instalaciones de la cantera y campos de entrenamiento, si logramos invertir una buena cantidad de dinero en los jóvenes promesa, seguramente estos jugadores alcanzarían más rápido su potencial, y serían una buena opción para el once titular del equipo. Uno de los problemas más recurrentes del modo carrera en FIFA 19 ha sido el calendario, ya que con la llegada de las competiciones europeas al simulador futbolístico, en muchas ocasiones se empalman los encuentros, haciendo que el equipo juegue dos partidos en tan solo un lapso de tres días, y luego tener un descanso de hasta 10 días. Así que EA Sports necesita ajustar el calendario de la temporada, para que los partidos sean más espaciados, y que el equipo tenga un mayor número de días para poder recuperarse, y evitar que uno de los futbolistas sufra alguna lesión debido al cansancio. Ahí, pronto queda claro que Leo Messi se ha hecho daño. Dolorido de más, comienza a retorcerse por el césped, a la vez que patalea de dolor. La primera señal de lo que sucede, es que se sujeta el codo derecho. Llega el árbitro y señala el lugar de la lesión. Y bueno, hasta aquí el video de hoy chicos, dejen su like y si les gustó el contenido del canal, no olviden suscribirse y compartirlo a través de sus redes sociales. Hasta la próxima.